Hola profes, en esta sesión os voy a explicar cómo poder utilizar la pizarra digital Jamboard que nos ofrece Google para Educación directamente desde una videoconferencia con nuestros estudiantes en Hangout Meet. Nosotros que ahora vamos a tener unas cuentas educativas de Enterprise con la licencia de empresa, lo que vamos a tener el privilegio de poder abrir directamente la pizarra digital desde nuestro Hangout. Sí que es verdad que para sacarle un mayor provecho a esta herramienta necesitamos utilizar un dispositivo en el cual podamos escribir directamente en la pantalla. Podría ser una tableta, en fin, una tableta digital, pero en la que tengamos una pantalla táctil. En este caso yo estoy utilizando un Chromebook que me permite girar la pantalla a 360 grados con lo cual pongo mi Chromebook en modo tableta. Tengo también un lápiz, de tal manera que como digo tengo facilidad con las herramientas. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues fijaros, directamente ahora mismo en mi Meet no tengo ningún archivo adjunto, ¿de acuerdo? Pero si yo me voy a pizarra, fijaros que aquí me sale la opción de abrir una jam, voy a abrir una pizarra. Fijaros que podríamos seleccionar una jam que tengamos en Drive, en cuyo caso podríamos reutilizar una pizarra o una jam que tengamos abierta de días anteriores, de sesiones de clases anteriores, o bien podríamos empezar una nueva. Bueno, pues aquí está creando. Y fijaros, me está diciendo que la otra persona que tengo en este Meet, en este caso soy yo misma con otro usuario, ¿de acuerdo? Pero yo podría tener aquí a 25 o 30 estudiantes, los que tengáis, los podríamos tener en clase y en este caso yo voy a decidir qué permiso les voy a dar. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir que simplemente vean mi pizarra o si imaginaros que yo lo que quiero es que colaboren, que ellos escriban también en esta pizarra, que pongan post-it, que inserten cuadros de texto, etc. Pues yo en este caso le voy a dar permisos de edición, aunque en este caso pues no hace falta porque no voy a interactuar con mi otro perfil. Le voy a dar a enviar, fijaros que me dice que en este caso si quiero compartir fuera de la organización le voy a decir que sí y automáticamente me va a abrir la Jam. De tal manera que a mis estudiantes les va a llegar un correo electrónico con el acceso a este Jam. ¿Vale? Entonces yo ahora mismo aquí veis que ya estoy automáticamente en un Jam. Tengo un fondo en el cual yo puedo cambiar el fondo, puedo elegir que sea un fondo con puntitos, puedo elegir que sea un fondo de cuadros, puedo elegir que sea un fondo de cuadros oscuros, que sea un fondo oscuro, en fin. Aquí tengo los distintos tipos de fondos. Yo en este caso voy a elegir por ejemplo un fondo a rayas. ¿Qué cosas puedo hacer? Puedo ampliar y hacer un zoom en este en este Jamboard, ¿vale? En esta hoja. Puedo deshacer, ¿de acuerdo? Puedo hacer la opción de deshacer. Aquí tengo distintos tipos de lápiz, más fino, más grueso, tipo brocha, tipo rotulador que subraya. Puedo elegir distintos colores, ¿vale? Entonces yo aquí puedo ya empezar a escribir y mis estudiantes automáticamente van a ir viendo lo que hago. Si yo le doy a deshacer, puedo ir deshaciendo. También puedo coger la goma de borrar y borrar algo en concreto. Puedo utilizar una flecha para marcar aquello en lo cual quiero que mis estudiantes se fijen. Puedo insertar post-it, puedo cambiarle la nota adhesiva y aquí yo puedo escribir, por ejemplo, fijaros que me sale la opción de escribir. Fijaros que yo estoy escribiendo ahora mismo en... Es súper interesante porque yo puedo aquí escribir una fórmula y me lo va a traducir directamente en texto digital, ¿de acuerdo? Puedo insertar imágenes desde mis imágenes de Google, desde Drive, puedo insertar fotos que tenga en mi ordenador, ¿vale? Puedo insertar, voy a darle a cancelar, puedo insertar un cuadro con una imagen, a esta imagen, veis que si pincho en estos tres puntos yo puedo duplicarla o eliminarla, la puedo poner más ancha, la puedo girar, en este caso yo la voy a eliminar, puedo insertar un cuadro de texto en el cual yo puedo escribir con el teclado y aquí puedo poner una instrucción. Ellos, por ejemplo, si les hubiéramos dado permiso de edición, también podrían perfectamente ir escribiendo en la pizarra o ir insertando post-it, ¿vale? Sí, y ellos pueden ir, nuestros estudiantes o nuestras estudiantes pueden ir perfectamente insertando post-it de distintos colores, de tal manera que podemos hacer una clase interactiva y luego veis que también tengo la opción de escribir de tal manera que se borre, ¿vale? Puedo marcar, insertar una señalización que se va borrando conforme paso. Puedo ir añadiendo páginas, ¿vale? Puedo ir añadiendo páginas según me interese para poder alargar la clase todo lo que haga falta. Veis que ahora mismo estoy insertando una imagen que yo puedo ampliar según me haga falta. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta Jamboard, si os vais a fijar, la voy a cerrar ahora mismo. Pero fijaros que cuando yo me voy aquí abajo a mi Meet, si yo veo en archivos adjuntos, pues daros cuenta de que ahora antes no tenía ningún archivo adjunto, ahora sí tengo un archivo adjunto. ¿Por qué? Porque he utilizado una pizarra digital en este Meet. Este Jamboard también lo voy a tener en mi unidad de Drive. Si yo vuelvo a pinchar aquí, tanto mis estudiantes como yo podemos acceder fácilmente al Jamboard que hemos creído, a esta pizarra digital que hemos creado directamente desde el Meet. Y cuando, si grabamos la sesión de Meet, también se va a quedar grabado tanto la sesión de Meet en una grabación, se va a quedar el chat y se va a quedar el Jamboard también grabado. ¿Vale? Entonces se va a quedar todo absolutamente vinculado. Bueno, pues espero que os haya parecido útil esta utilización de Jamboard directamente desde Meet. Muchas gracias.